bienvenidas espero que les guste este vídeo comenzamos y entramos luego luego y encontramos estas hermosas flores mira esta ya me encantó cuesta 13 dólares y está bien bonita muy 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 bonita y no está tan caro 15 un poquito más caritos y de este que es bonito y me picó esta está bonita también este aquí hay huevitos también mira este ay esa comionetita está bien bonita mira esto ay un como soldadito 20 dólares está bien bonito igual que este bien sencillo pero trae su huevito este señor conejo está bien chulo 13 dólares está bien bonito que hay otra creo que esto es más barato porque 17 no está más caro mira esos conejitos son así nomás mira este ay a poco no está bien bonito cuesta 30 dólares y está otro con su pollito bien chulo bien chulo mira este 10 dólares ya está 10 dólares 10 dólares estaba 13 ya está en 10 y se van les digo si les gusta algo comprenlo porque aquí se van bien rápido las cosas qué tal este oh my god este me cuesta 17 lo voy a poner en mi carro nomás porque no se lo lleven porque no sé cuál yo me voy a llevar todos están bonitos ay mira este momo este está bonito 17 dólares chicas sí siento como que los precios ya están un poquito más elevados aquí porque oh mira este hermoso aquí tiene uno que tenga mucho cuidado porque se rompen fácil las cosas mira está bien bonito otro conejito 8 dólares está bonito este me gustó este me gustó pero el precio no me gustó oye esa competencia de sacos aquí ellos lo están haciendo mira qué bonitos no sé cuánto cuento pero está bonito estas son unas decoraciones de conejito mira este mira este está bien chulo chulos chulos un conejito uno huevitos mira este qué tal tampoco están divinos me imagino que están caros unos 30 dólares 25 pero está bien cute mira este huevo oh my god mira este este conejito gordito pachoncito está bien bonito como para el sillón ahí se pone ya está bonito este huevo un huevito pink un huevito amarillo conejitos mira este es de madera bien rústico igual que este aquí oh my god mira estas qué hermosuras 17 dólares estas muñequitas chulas las he visto en muchos lados están bonitas y el precio 13 dólares mira una borrellita mira este conejito canastitas estos dos jugando unas canastitas muy bonitas un conejito de fierro chulo oh my god mira este creo que estas se van a estar de moda este año porque veo muchas por todas partes y no están tan caras son un poco económicas oh aquí están los momos oh my god me lo voy a llevar 6 dólares me emocioné con este 6 dólares en especial costaba 8 y ahora cuesta 6 8 dólares cuesta ese este 5 dólares están en especial y aquí creo que siento como que este año están corriendo para sacar cosas aquí hay otros conejitos 10 dólares mira estos platos 6.99 están bien chulos o este de Winnie the Pooh mira está bien chulo Winnie the Pooh me encanta Winnie the Pooh a mí si cuesta 4 dólares no está tan caro mira está el set de estos con las garritas con los platos con las tacitas pero esto se ve tan cute ahí luego le sacamos la cuenta a ver cuántas miren esta área que hermosa que hermosa o sea quiero que vean las cositas tan miositas que hay aquí 6 dólares no está tan cara miren esta que hermosa 5 dólares y está la jarrita también 8 dólares lo que no encontré son los platos oh aquí hay uno miren 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 muchos muchos colores almancer mira divinos estas tacitas me gustaron mucho 5 dólares cada una miren 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 está bien bonito todo está bien bonito voy a ver que me llevo todo me llevo este también me gusta mira este un angelito los platitos oh my god o sea tacitas este está bien chulo mira estas teteritas con unos conejitos eso si económicos no están eh por ejemplo esta cuesta ay dios mio ni tiene 13 pues no está tan caro ok pues vamos a ver que más encontramos al otro lado ya me quedé aquí parada porque todo está precioso estaba esperando que se movieran de este lugar porque todo está tan precioso aquí si quieren un cosita así como sets miren están estos este y este hermosos platitos de conejos un conejito con una flor no tiene precio no tiene precio pero no están tan caros este es como para poner algo adentro y es del mismo estilo no aquí hay unos platitos una cubetita una cubetita mira ay que hermosa estos ah ya lo encontré el precio quince dolares mira este mira este está precioso está precioso veinte veinte ay dios mio se me va a quebrar y lo tengo que pagar de verdad de verdad de verdad que aquí en home tienen un montón de cosas cinco dolares este este un bunny es para poner como galletitas y llegamos a otra mesa mira estas una lechuga con un conejito un conejito otro conejito mira estos de verdad de verdad si andamos buscando unos platos bonitos aquí hay mira este diecisiete dolares pero esta divino mira este aquí dieciséis esta bien bonito también igual que esta miren estos que hermosos cuestan diez dolares en esta cosa también esta bien bonita aquí esta uno gordito esta bien chulo mira este que hermoso los saleritos salerito y pimientita ocho dolares están bien chulos 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 a ver mira que hermosas tacitas también son como para el día del conejito eso se ponen también un patito a ver quiero ver esta tacita ay es un pollito mire esta bien linda ya tiene su su cucherita oh my god oh my god Winnie the Pooh jajaja me voy a empezar a coleccionar a Winnie the Pooh en platos ok ya compre uno pero este esta mas bonito todavia tacitas de conejos esos son los tantan unos de pollito mira este quince dolares este esta bien bonita este oh mira 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 unos momos de salero y pimienta cuales estan mas bonitos los momentos o los conejitos mire esta esta este no se que es Pero hace combinación con los momos. Este cuesta, déjame ver, quitarle la tapa porque si no, siete. Mira esa que bonita. Así como para poner huevitos o fruta y tiene su decoración de momo. No sé cuánto cuesta y no creo que pueda haber porque está pesadísimo. Mira, ay no, me da miedo. Oh, aquí está otro. Tiene tres momos. Y es un base, pero el precio no se le ve. Ok, mira, aquí hay diferentes cosas como regadas en carritos. Creo que todavía no tienen dónde poner todo eso. Mira, ese está bien bonito. Aquí hay cojines florales. Qué chulo. A ver este amarillito. ¿Qué es? Ay, es otro. Está bien bonito. Y el precio de estos pequeños porque realmente están pequeños. No creo que sea tan caro. Déjame ver. Quince. Quince, pero están preciosos, chicos. De verdad, eh. Mira. Mira, gira este. Los hermosos cojines. Mira. Qué lindo. Oh, esta es bien sencilla. No más con sus. Ay, están bien bonitos. Este creo que es el más bonito, eh. Hay muchos. Aquí está otro. Aquí es una canastita de flores. Con huevitos. Oh. Mira este. Qué bonito. Y está de veinte dólares. Creo que todavía no hay especiales. Ni sé si aquí ponen especiales. Mira. Veinte dólares. Mira una de perritos. Este cuesta veinte. Oh. Está bien bonito. Este también cuesta veinte. Creo que el que más me gustó fue este. Está sencillo, pero tiene todos los colores bien bonitos. Ay, chicas, ya saben. Aquí cuestan veinte cada cojín. Ya estoy en la línea, pero me encontré este conejito. Mira. Mira qué hermoso. Y esto es. Una troquita. Ay. Diecisiete. Mira qué hermoso es. Parece como viejito. El huevo. Hola. Qué hermoso. Wow. Está bien bonito este huevo. No sé cuánto cuesta. Vamos a ver. Esta decoración. Mira estos. ¿Cuánto costarán? Trece dólares. Hay dos. Un conejito. Oh. Pero este se me hizo bien bonito. Ya estos. Bueno, chicas. Y si compré eso. Muchas gracias por ir a la final de este video. Esta tienda siempre tiene buenas cosas. Encontré unas cuantas bonitas. Gracias, bye